Estamos en el noveno capítulo del cómic Finanzas en Mediohora. En esta ocasión vamos a hablar de precios, inflación, deflación y deuda. El descubrimiento de América propició la llegada de oro y metales preciosos a España, con los que se acuñaron monedas. Sin embargo, los bienes y servicios producidos en España o importados de América no crecieron en la misma proporción que la moneda emitida, por lo que se originó una gran inflación de precios. El siguiente ejemplo tenemos en Alemania, en 1923. Se imprimió tanto billete que al final ya se utilizaba como leña, al valer más un kilo de madera que un kilo de marcos alemanes. Pero la deflación también puede ser un problema, ya que cuesta más pagar las deudas. Al final el Banco Central tiene que lograr un difícil equilibrio con los precios, ni que suban mucho ni que tampoco bajen. En los esquemas observamos como la relación entre bienes producidos y dinero en circulación determina el nivel de precios, así como los efectos destructivos de la hiperinflación y de la deflación por sobreendeudamiento. Gracias. 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 Gracias.